¡Qué toxicazos esos! ¡Qué toxicidad! ¡Miren este espacio! ¡Qué chulada! Yo hasta me traje mi agua de chía, ya estoy lista. Es la primera vez que me pongo en primera fila y no estoy así. Es para ver la película primero que nadie. Exacto. Oigan, lo que antes eran rumores y suposiciones, supositorios, ahora es un hecho, fíjense. ¿Qué? Kendall Jenner y Bad Bunny sí son parejas. No me digas. Y lo confirmaron apareciendo juntos en la nueva campaña de Fuchi. Las fotografías fueron tomadas en Italia y son parte de la colección exclusiva llamada Save Boy, que incluye maletas, bolsas, mochilas. Bueno, pero lo que más llamó la atención de los fans fue la energía y complicidad que hay en las fotos. Pues ahora sí hay más química que la de inicios de la relación. Bad Bunny se convierte en esto, con el primer platino como embajador global de esta marca tan lujosa. Pero les voy a decir una cosa. Cuando hay dinero de por medio, bueno, qué sonrisas, qué padre me la estoy pasando. No lo sé, Rick. No, no, no. No lo sé, Rick. Puede ser que sean almas gemelas. No, Yanny, no seas payaso, porque veían distantes. Ah, bueno. Y ahora no. Almas gemelas en la campaña. Pero facturando. Facturando, con su Gucci por aquí, Gucci por allá. A mí lo que me pasa con Gucci es que no me alcanza, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, la gente que parece que lo vomitó Gucci, que traen los zapatos, los pants, la gorra, la chamarra, la cangurera de Ballet Party. Ese es el nuevo rico. Ese es el nuevo rico. El rico en jeans, una coplayera negra. Ni una marca. Ni una marca se ve. Y el nuevo rico trae todas las marcas. Entonces creo que está sospe. Un detallito nomás. Pero está sospe de, ay, empezaron y se hablaban. Y ahora son felicianos. Así no. Ok, yo voy a confesar que también vi el video de la campaña y dije, chín, esto ya no se ve muy real. Pero pues les quedó muy bonito. O sea, facturaron, la campaña está buenaza. Eso sí. Y mira ahí cómo se abrazan, caminan contentos. No, pero eso está todavía normal. Hay una donde están... Sí, que él está como atrás. Sí, 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 exacto. Oye, ese neceser lo quiero. No me lo podrían pasar a regalar. Oigan, sí. Y no lo llevas al aeropuerto porque es de esas... No, no, pero que nos den un... No, es de mano. De mano a mí. Pero cuando lo pasas con la bandita de la seguridad. Ay, no, ahí no. Bueno. Hasta la falda, mira. Mejor les voy a contar qué pasó este fin de semana. ¡Fan las camasas! Y valga la redundancia porque llegó The Weekend al fin de semana aquí a México. ¡Ah, qué bonito el chiste! A ver, ofreció dos showsazos en el Foro Sol. Logró reunir a más de 120 mil espectadores que la gente decía ¿Estará buenazo esto o no? Bueno, dicen que fue asombroso porque a Belle McConaughey que es el nombre real del cantante le puso a cantar y bailar a todas las personas que estaban ahí. El momento que se llevó de recuerdo fue cuando el público lo dejó literal inmóvil y lo sorprendieron porque pues notó todo este cariño. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!